Ahí dentro está el señor de los billetes, Ho Chi Minh. ¿Cómo le llamas tú? El señor de los billetes, Ho Chi Minh. ¿Ho Chi Minh? ¿Pero por qué le llamas el señor de los billetes? Porque están todos los billetes que hay. ¿Qué haces? ¿Que eres Spiderman? Sí. A ver. Que te dejas los dientes, Spiderman. A ver, Spiderman. Hemos venido a ver la ciudad imperial de Hanoi y nos hemos encontrado justo enfrente tenemos a la Asamblea Nacional de Hanoi. Ahí está. ¿De Vietnam o de Hanoi? De Vietnam, perdona. Es la Asamblea Nacional de Vietnam y ahora nos vamos a ver la ciudad imperial que está justo enfrente. Aquí están los túneles subterráneos que habían aquí en el palacio imperial. Aquí en el palacio imperial. Esta es la ciudad imperial, pero es donde se escondían también el emperador, los mandamases. Ahí vemos una foto de Ho Chi Minh. El día que yo nací la comisión militar de Vietnam se reunió aquí en este búnker para determinar cómo acabar con el sabotaje y la guerra contra los americanos. Ese día decidieron todo lo importante que iban a hacer para acabar con esa guerra. Es que eran túneles excavados. Estamos en esta parte de Hanoi, donde está la pagoda del Pilar Único, que es lo que veníamos a ver. Y también dentro del recinto se encuentra el mausoleo donde está el cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Esto no entra a nuestros planes, seguramente no iremos a verlo porque con los niños tampoco nos parece. Pero bueno, está en el mismo recinto, la entrada es gratuita y hay que pasar un control y tal. Bueno, también hay un palacio de... De la colonia francesa. Bueno, un palacio de un rey o un francés o... del expresidente francés que proclamó la independencia en el 45. Exacto. Bueno, ya está. ¿Cómo te lo sabes? ¿La acaba de terminar en Google o qué? Vamos a ver la pagoda. Y algo más, había ahí por ahí. Hay varias cosas dentro del recinto. Para venir a visitar a quien le interesa. Palacio y Monsoleón. Nos vamos para allá. Vamos a la pagoda. Vamos a la pagoda. La pagoda de Pilar Único. Y claro, dicen de Pilar Único porque solo hay un pilar. Está claro. También me imaginaba Mecran. O sea, pensaba que era una pagoda un poco más grande. Y esta es una mini pagoda de Pilar Único. Pero es muy chula, ¿verdad? Con sus nenúfares y todo, por aquí. Seguimos en el recinto y ahora podemos ver desde aquí la Asamblea Nacional de Vietnam desde la parte más bonita. Y la entrada y detrás nuestro el mausoleo de Ho Chi Minh. Y detrás nuestro la bandera más alta de aquí. Bueno, esto lo hemos comentado. Realmente no sabemos si es la bandera más grande pero es muy grande. Raquel, ¿tienes algo que contarnos? Tengo algo que contarnos. ¿El qué? Eso no es el palacio que os hemos contado antes del francés. Es este de allí. ¡Ah! 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 Por cierto, voy a hacer aquí una crítica a Vietnam. Y es que, ¿qué está allí pensando ahora mismo? Y es que para lo que les interesa no hay normas. O sea, en el tráfico no hay normas. Cada uno va por donde quiere. Eso sí. Luego tienen tonterías de esto no se puede fotografiar. Es que aquí no puedes pasar. Es que hay una tira de metal y por abajo no se puede pasar. Que no es nada. Pero tienes que pasar por al lado las tonterías. Las que quieras. ¿Sí o no? ¿Corroboras o no corroboras? Sí, yo creo que tiene razón. Además, son súper irrespetuosos con el peatón. El peatón en Vietnam tiene cero derechos. O sea, los teas al paso en Vietnam no sirven para nada. El teas al paso simplemente es una pintura que hay en el suelo que no respeta a nadie. O sea, tienes que ir gritando, esperarte a que pasen todos los coches y las motos para tú poder pasar. Incluso con el semáforo de peatones en verde, o sea, si te encuentras un paso de cebra que tiene un semáforo de peatones inclusive, ponga verde, ponga rojo, es lo mismo. Ellos van a pasar y tú te tienes que parar, esperar o te atropellan, ¿eh? O te atropellan. De hecho, ayer vimos cómo lo atropellaron a un ciclista y lo atropellaron, se levantó y se fue, o sea, no hay discusión alguna. O sea, te atropellan y no pasa nada. O sea, que mucho cuidado con ir en Vietnam tranquilamente. Estamos andando por esta calle y cada 10 metros hay un cartel como este. No foto. No foto, no cámara, porque aquí está el palacio real este que hemos dicho antes. Otra cosa, tampoco os penséis que estáis a salvo en la acera. No, las aceras, aunque no lo parezca, también son una vía de tránsito para las motos, porque de repente tú estás tranquilamente andando por la acera y te vienen tres motos de frente, una por detrás, sin miedo. O sea, cuando hay un semáforo, son tan hábiles que piensan, el semáforo está en rojo, debería pararme porque más o menos hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Se suben encima de la acera, se lo pasan y luego van, se meten otra vez. Es así. Son unos cracks. Ríete de Nápoles. Estamos en la pagoda más famosa de Hanoi. La pagoda es la pagoda de Tran Kuo. Bien, no pudimos comernos este helado hecho handmade porque había una cola terrible y dijimos que había más de 20 minutos de cola. Hoy, mirad. Son las 3 y media de la tarde, está vacío, vamos a ir a ver las marionetas en agua a las 3 y antes de comer nos tomaremos el helado. Después de las marionetas nos comeremos la comida. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Ya ha quedado más rico? Sí, ha añadido. ¿Cuál es? 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 Está acabando el helado, no puedes más con tu música. Nos vamos ya. Adentro. 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 ¡Gracias! Y ahora están haciéndole preguntas y respuestas a Raquel en inglés para practicarlo. Ok, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Puedes hablar con ellos en inglés y practicar? ¡Hoy! 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 ¿Qué te acaba de pasar? ¡Que me han regalado estas pulseras! ¿Te las han regalado aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y eso? ¿Y a la herman? ¿La herman? ¿Y a ti? ¡Otra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Bueno, otra de las cosas que te puede pasar en Hano y es que entres en una tienda a preguntar si tienen una piececita o una cosa que queríamos comprar y mientras estábamos aquí la dueña les ha regalado una pulsera a cada uno porque Vela estaba dando las bolitas, meneándolas para ir para abajo y la señora ha dicho, vamos a regalar una pulsera, ha regalado una pulsera a cada uno. Hermann y Vela salen a regalos diario! ¿Eh? Ni aquí a Internet. Este y este. ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Next! ¿Estas tirando dos? ¿No te ha serio? ¡Bueno! ¡Ya podemos! ¡Vamos, vamos! ¡P disgusto, espero! ¡Vamos aquí! ¡Sit!" esta otra y yo esta otra otra cosa más no faltan más pulseras y y sí y sí 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 ¡Vamos! 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 ¿Usted es uno más pequeño? ¿Usted es uno más grande? Está muy mola. Eres una vietnamita. Estamos paseando por Hanoi, el kite durmiendo y yo también. Y yo tengo que estar muy despierto porque aquí las motos te pasan a un dedo por todos lados. Sin que te des cuenta tienes una moto encima que te pilla un coche. Y hay trozos que la acera es muy pequeña o que está llena de motos. Y claro, no puedes andar por la acera si no tienes que estar saltando motos. Vas un poco por el medio y te pasa un autobús, mil coches, mil motos. No pasa nada, vamos a pasar por aquí entre el árbol. El árbol detrás, los chicos delante, la moto. Y ahí hemos pasado bien. Bueno. El hijo está dormido. ¿Cómo? ¡Diéndole! 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 Oh! Está durmiendo. Oye, acá ahí se duerme en brazos. Así, en la bolsa se duerme un rato. Salen, entran. Esto es la salida de entrada de un parking, de un colegio, de un instituto. Mirad qué locura. No. Mirad ahí, ¿su ticket? ¿La cola? Estamos rodeando por fuera el Templo de la Cultura. El Templo de la Literatura, que también es cultura, lógicamente. Esta fue la primera universidad que hubo en Vietnam hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero se construyó en el 1070. En el 1070. Vamos a ver. Callejón sin salida. Callejón sin salida en medio de Hanoi. Estamos intentando entrar en la vía del tren y nos hemos metido por este callejón a ver si daba alguna cafetería, alguna casa o algo, porque se ve que las cafeterías están cerradas. Se les prohibieron por tema accidentes y demás con el tren. No sabemos muy bien cómo va. Vamos a ver si podemos entrar en la vía del tren, informarnos un poco, enseñaroslo y aunque no pase el tren, estar en la vía. En un principio hemos leído que los trenes salen el fin de semana por la mañana, el mediodía, y los días de cada día, de lunes a viernes, por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Pero está cortado, o sea, ahora están cortadas esas zonas donde pasa, las cafeterías están cerradas y ya no te puedes poner ahí a verlo. Pues verdad, había algún salvaje que se jugaba ahí la vía por hacer la superfoto o la supergrabación. ¡Gracias! Bueno, este es el tren que hemos podido andar. Hemos podido andar perfectamente, pero ahora hemos llegado aquí, donde hay una valla, hay un señor y nos ha dicho que no se puede pasar, así que hacia esta valla está prohibido pasar y no se puede. Ahí vemos gente. Pero esta gente vive aquí. Seguro, hay restaurante. Porque hay una moto que se ha pasado y un señor se ha estendido ahí imaginamos, no lo sé, imaginamos que la gente que ha pasado es porque vive aquí y los turistas no pueden pasar. Yo creo que no dejan entrar a los turistas porque yo he visto pasar varias personas cruzar todo, todo este camino. Es de eso, es de eso. A los turistas no los dejan pasar. A los turistas no los dejan pasar. Pero ahora la gente de aquí... El sepato vea el tren que no pasa hasta la segunda tarde. No pasa nada. Vale. Vale, esta es la calle paralela a la estación del tren. Y es muy chula. Está chula, hay muchos restaurantes con muchas motos aparcadas en la calle y yo personalmente y el hermano, porque la Raquel no ha querido que hiciéramos una broma en el otro lado, vamos a intentar colarnos por uno de estos restaurantes o calles a ver si podemos llegar a la vía del tren, ¿vale? No. No. Vamos sin salida. Vamos sin salida. Pero podemos salir de ninguna casa. ¡San! Pero ahí hay la vía del tren, ¿eh? Por ahí arriba. Ahí está la vía del tren, ahí detrás. Vale. Hemos entrado en un hostel que hay aquí en la calle paralela y resulta que hemos preguntado si podíamos cruzar para si tenían una salida en la parte de atrás para ver un momento en la calle y hacer una foto y tal. Y nos han dicho que no, que ellos tienen cerrados una pared y que no tienen salida. Pero la chica muy maja me ha dicho que si quería me daba el teléfono de un café que es un poco clandestino que hay aquí y dice te doy el teléfono de un café donde puedes ir a tomarte un café y ver cuando pase el tren esta tarde. Está cerrado. No puede haber, no hay nada abierto a esa hora pero ese café lo tienen un poco abierto de Strangling. Es un poco ilegal. Y no está a punto pero sí que es verdad que a las siete y pico de la tarde Y tampoco saben la hora exacta es que dicen que entre las siete y las diez de la tarde es cuando pasan puede pasar el tren pero claro con los niños no vamos a venir aquí a la tarde porque mañana nos vamos tenemos que bueno no es viable. Hay un sitio que sabemos si volvemos a Hanoi vendremos a hacerlo Strangling somos muy temerarios que se llaman y queríamos hacer que la mamá nos graba y nosotros hacemos mira señor mira señor corre a la vía de tren a la vía de tren pero soy un poco aguafiestas y yo les he dicho que no quiero problemas con la policía bueno bueno estamos en el taxi nos vamos para casa y esto no nos haya pasado nunca y es que el taxista tiene su ipad allí en la pantalla y que ha puesto que estamos viendo familia mañana estamos viendo familia mañana en el taxi mientras vamos para casa que bueno si si y aquí está con una goy mira dame la contigo en el baño y y y y Gracias por ver el video.